1, 2, 3 Yo me llamo Con micro TDAH Si te la sabes, súatala conmigo a todo pulmón, como dice Caracas Yo quisiera ante las constelaciones Más millones de carillas en humana Y hay como Tu presencia necesaria por razones Ya que al sol de hoy no encuentro ni como explicar Pero estoy agradecido por montones Porque tengo segundo una llama que buscar Tu cabello se posa sobre mi pecho Y es valioso y dicho